¡Mariachi Bolivia! Descubrí lo mucho que te amaba Cariño mío, tú eres sin duda mi gran amor Tú, que tantas cosas lindas me decías Siempre encendiste el fuego que llevo en mi corazón Ay, 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 mi corazón Ay, 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 mi corazón Si me tenías, ¿por qué, por qué, por qué te fuiste? Si eras mi vida, mi amorcito Si eras el dueño de tu brindicito, mi corazón Dime por qué, por qué, por qué, por qué te fuiste Si eras mi vida, mi amorcito, mi amorcito, mi corazón Ay, 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 ay Ay, 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 mi corazón Ay, 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 ay ¿Por qué te fuiste? Este ha sido un río jamás de su colección Algo que sí en que me arroquete Mi corazón ¿Qué tal? Al estilo de Mariachi Bolívar